el 2020 no fue el año que soñamos ni por el que tanto trabajamos ni ustedes ni nosotros queríamos un año de luto dolor de angustia y aflicción todos esperábamos un año 2020 más prometedor un año de éxitos y sueños alcanzados un año para construir y trascender queríamos un año de amor felicidad y paz nosotros queríamos para el año 2020 un país más seguro para vivir un país con menos pobreza y más justicia social un país con más salud y más educación un país con las mejores carreteras los mejores puertos los mejores aeropuertos y la mejor logística de la región un país con una economía más fuerte y ordenada que logrará llegar en beneficios a todas las familias hondureñas un país con sectores productivos pujantes como el agro como ya lo habíamos logrado con el turismo con los pequeños negocios con la infraestructura desde luego un país que ante los ojos del mundo se viera con un turismo atractivo vibrante pujante un país también atractivo a la inversión un país con dignidad y oportunidades para todos esta es la honduras 2020 que soñábamos y estábamos construyendo hoy la pandemia COVID-19 tiene de rodillas al mundo entero y desde luego a nosotros los huracanes ETA y OTA nos golpearon duramente tremenda letalidad la pandemia nos ha arrebatado a más de tres mil seres queridos los huracanes a un centenar pero en medio de estas adversidades podemos decir Dios es bueno Dios es fiel nos vamos a poner de pie esta es la generación que no se rinde que no desmaya que no retrocede esta es la generación que no se quede en el fango ni en el más profundo abismo el 2020 lo recordaremos como el año que sacó lo mejor de los hondureños el año que nos volvió más solidarios el año que nos unió poco a poco como familias como vecinos y nos unió como nación el año que nos hizo ver oportunidades donde otros solo miraban problemas aquí en honduras nadie se rinde aquí nadie dice no se puede porque si se puede lo estamos demostrando los hondureños no nos gobierna el espíritu de la cobardía hoy comenzamos un nuevo año con esperanza con optimismo y vamos a secar nuestras lágrimas vamos a darle vuelta a la página vamos a recomenzar de nuevo honduras se levanta los hondureños no estamos solos esta crisis generada por la pandemia y las dos tormentas destructivas en menos de 15 días en la mayor crisis de la historia pero también es una tremenda oportunidad vamos a tomar lo bueno del año que pasó y de lo malo aprenderemos hemos avanzado mucho y por difícil que sea la prueba nos vamos a retroceder nos vamos a retroceder en todo lo que ya hemos logrado en este 2021 vamos con todo este será el año de inicio de la reconstrucción social y económica sostenible este será el año del inicio de la transformación del país este será el año del inicio de la unidad como nación si ustedes están listos nosotros estamos listos el 20 21 nos levantaremos con más fuerza con más ímpetu con más determinación vamos a reconstruir lo que se haya destruido vamos a limpiar todo lo que se haya ensuciado vamos a restablecer todo lo que se haya suspendido vamos a reconstruir a honduras con hechos con hechos de verdad vamos a seguir fortaleciendo el sistema de salud y juntos cuidándonos unos a otros de esta enfermedad del cobre 19 vamos a montar el sistema de vacunación que nos permita inmunizarnos vamos a construir los cimientos de la nueva honduras de la mano de dios y con solidaridad y amor saldremos adelante seguiremos construyendo una honduras en paz con salud educación y dignidad para todos seguiremos apoyando y con más fuerza a los micro pequeños y medianos negocios también a la gran empresa focalizándonos fuertemente en la producción de alimentos su transformación comercializar esos alimentos en el mercado nacional y también exportar vamos a la reforestación masiva para poder reconstruir nuestros bosques proteger nuestro medio ambiente y que nos ayude en momentos de lluvia y también en el verano vamos a construir más carreteras puentes escuelas centros de salud clínicas hospitales viviendas donadas y también financiamiento especial para las familias que quieren hacerse de su casa vamos a apoyar a todos a todos aquellos que lo perdieron todos para que vuelvan a recomenzar su vida seguiremos construyendo una honduras de oportunidades para todos vamos por la agricultura inteligente vamos a apoyar las micro medianas y grandes empresas para que nos generen empleo masivo vamos a buscar esa inclusión social para que todo el que sueña con emprender con iniciar su negocio con tener su vivienda digna con tener su vivienda de acceso social vamos también a darles esa oportunidad y a construir ese gobierno digital virtual que es hacer que facilite las cosas vamos a empujar fuertemente a los sectores productivos vamos por la transparencia como eje transversal de la gobernanza vamos a apoyar al turismo la maquila los call centers como grandes generadores de empleo empleo digno vamos por la disciplina fiscal y la responsabilidad financiera para mantener siempre en alto el nombre de honduras el 2020 nos dejó una gran lección solo unidos podemos salir adelante este 2021 vamos con todo nos levantaremos y seremos mucho mejor que antes este próximo domingo 3 de enero nos vamos a dirigir al pueblo hondureño en cadena nacional para darles a conocer los objetivos que nos hemos trazado para este 2021 y como también socializaremos estos esfuerzos será el año de la reconstrucción nacional el año en el que todos vamos a reinventarnos y vamos a resurgir como una gran nación vamos de la mano de Dios confiando en sus promesas como dice Isaías 41 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Dios bendiga a Honduras Dios bendiga a cada familia hondureña feliz año 2021 a trabajar a trabajar todos juntos adiós es lo que agreguen Gracias.